Y de vuelta a nuestro país, ahí estamos viendo en la otra ventana lo que está ocurriendo en Miraflores, en una importante ceremonia. Nuestra compañera Cintia Garreta se encuentra en el lugar, ya que la UNICEF va a reconocer a los luchadores por los derechos del niño. Ahí vemos a la ministra Carmen Omonte, también vemos a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Cintia, buenos días. Así es, Pilar, muy buenos días y nos encontramos efectivamente en la sede de UNICEF en Miraflores, porque en conmemoración por el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, se está realizando esta ceremonia, un acto de reconocimiento a personalidades por su contribución a las políticas en favor de la niñez y la adolescencia de los peruanos. Vemos precisamente que en estos momentos ha iniciado esta ceremonia con su discurso Paul Martin, él es representante de UNICEF Perú y está acompañado, pues como vemos, ahí viene así indicado de la ministra de la mujer, Carmen Omonte, también de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien es ex miembro del Comité sobre los Derechos del Niño. También está ahí en la mesa Pilar Nores, quien también formó este Comité sobre los Derechos del Niño, Monseñor Luis Bambarén, y además, según se tiene previsto, se va a presentar también a la generación y quiénes son los pequeños que están creciendo, según indican, con la igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. En esta ceremonia que ha comenzado hoy a las 11 en punto de la mañana, Pilar se va a reconocer a personalidades por su contribución a políticas en favor de la niñez y la adolescencia peruanas. Entre ellas, por ejemplo, están que van a reconocer al embajador Javier Pérez de Cuellar, quien en estos momentos no está presente, al parecer, por un problema de salud. Se presume que un familiar suyo va a recibir este reconocimiento que le va a dar UNICEF. Así mismo, Javier Abugatás, Manuel Bello, Hillary Crick, también está, por ejemplo, el congresista Jaime Delgado, el padre Gastón Garatea, quien también va a recibir este reconocimiento. También Tarsila Rivera, Fernando Ceballos, diferentes personalidades que en toda su trayectoria han trabajado a favor de los niños y que en esta mañana de hoy, Pilar, van a recibir este importante reconocimiento, como lo mencionábamos en conmemoración por el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se espera también que en breves minutos den sus palabras Pilar Nores, Susana Villarán y también la ministra Carmen Omonte. Pilar, en esta importante actividad, entonces, que se viene realizando aquí en Miraflores. Hemos visto también aquí en el auditorio a diferentes personalidades, artistas, actores que siempre han sido representantes de UNICEF y que están participando de aquí, de esta ceremonia Pilar. Es la información que tenemos desde aquí en Miraflores. Volvemos contigo en Estudios. Entonces, con esta ceremonia de la UNICEF, ahora les vamos a comentar que con un corte en la oreja terminó.